Y hola que tal gente, nuevamente yo soy compañero de su amigo de Efra, por fin está aquí el super mega hiper evento de navidad, Mei operación bolas de nieve, chinga la madre, oh Mei te amo, bueno dejando de lado, bienvenidos sean chavos a este tercer evento de overwatch, hablo soy compañero de su amigo de Efra, no se si ya me presenté, este pues vamos a darle nada mas del 13 al 2 de enero, del 13 de diciembre al 2 de enero va a estar este evento de navidad, como ya sabemos lo que hay, así que vamos a ir directamente a ver que novedades las skins, ya vi algunas en el trailer de overwatch que sacó en su canal oficial de youtube, entonces las skins realmente no me gustaron a mi en lo particular, no me parecen demasiado espectaculares, esperábamos algo así como la bruja sexy de Mercy, pero realmente es como que mas tierno, no, lástima, ni pedo, pero bueno, vamos a ver, no, que es lo que tenemos aquí, nueva pelea, operación de bolas de nieve de con Mei, y diseño, cinto de jugadas a la partida, todo lo que ya nos tiene acostumbrados overwatch, no, en estos tres eventos que ha sacado en este año, y es importante este primero porque es el primero de navidad de overwatch, esperemos que haya muchos otros, y que también esperemos que ustedes sigan divirtiéndose con los videos durante muchos, muchas navidades más aquí, en su canal EKD Games junto con el Efra, no, o sea yo, y pues muchas gracias a todos, y pues de antemano un feliz navidad adelantado, no, pero vamos directamente a la mamada, no, bien, les digo, las skins, no, 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 espera, puta, está bien, ok, vamos a ver nuestra pinche caja de botín, como siempre, ya saben, estoy grabando a todo esto, perdón, disculpen, es que luego capaz que no le di botón de grabar y me salen con mamada, bueno, vamos a ver, basura inmunda, ¿por qué siempre me toca basura inmunda? Ah, es que lo tengo en japonés, sí, cierto, bueno, las voces ahorita creo que no nos importan, se me olvidaba que lo tengo en japonés, ok, a ver, May, ¿por qué no pusieron así de May más acá? No mames, o sea, lleguen y estaba ahorrando 2.800, bueno, quizá me la compre, no llena de plano mis expectativas, pero bueno, por 3.000 podemos comprarnos la de May, supongo que poses de victoria, no, no nos pusieron poses de victoria, voces, spray, y eso lo voy a dejar de lado, chavos, porque simplemente no es algo que me atraiga a mí, allá ustedes, si lo quieren ver, pues adelante, ¿no? Ártico, pues esta es de Navidad, no, pues estamos en el Ártico, ok, es mamada mía, congelada, meh, 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 este, vamos a Super Winston, la de Winston sí me gustó en el tráiler, esa sí me llamó la atención, mirálo, como un Bill, eh, hombre de las nieves, ¿no? Esto me gusta, me, me, esta me gustó más, ¿qué les puedo decir? No me voy a gastar ahorita el dinero de oro para, por un skin, voy a ver primero, a tratar de jugar lo más que pueda, y si me dan en el transcurso de, este, el evento, algo, pues ya me, me espero hasta sacarlo lo que quiera hasta el final, ¿no? La de Reaper, vamos, eh, de Reaper siempre ha tenido, eh, bueno, excepto, ah, la de Reaper está chingona, y 750, no está mal, eh, hasta para comprarse, me gusta la de Reaper, está muy, eh, beh, pero me gusta, me gusta su, su sentido del humor, eh, de Zeniatita, guácala, esto sabe a miados, no, definitivamente la de Zenata, ni a putazos, supongo que, supongo que es la que me van a dar, no, no, mames, neta, se la mamaron, eh, se la mamaron, no, no, no era poses, no, líneas de voz, te digo que no, intros, es lo que quería ver, no, intros no hay, a ver, tampoco, ok, ¿por qué de atrás para adelante? porque se me antojó, este, intros, tampoco, aquí de Winston, no, no, no tenemos, The Widowmaker, The Widowmaker, sí, creo que había una, ah, no, no, pensé que sí tenía una, como lo vi en el trailer, yo dije, pues capaz que, que sí, ah, sí, aquí está, mira, está chinga, está chida, eh, está chida, lo del muérdago, y dice, sí, ya me va a tocar, ande, puto, no te quieras pasar de listo con Widowmaker, está chida, está muy chistoso, me gusta, me gusta la de Widowmaker, la entrada, The Tracer sí tenemos skin, todas tienen skin The Tracer, excepto Halloween, un puto de un de culero, no, 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 es que la cultura norteamericana de Navidad no me gusta demasiado, es como que de, de, muy, eh, ¿cómo se dice?, muy saturada, para mi gusto, para mi gusto, dije, Santa Claus, obviamente, e intros no tiene, ok, de simetrita, creo que tiene una intro, eh, creo que intro tiene simetrita, sí, mira, está guapa, está guapa la de simetra, ahí, eso es para, de, directito para el buen shipping, está chida la de simetra, me gustó, me gustó el intro, de sombrita sí tenemos, creo, este, sí, este, y como todas las skins de sombra no me gustan, no me gustan, para nada, ay, bueno, de soldaduco, eh, intros no tenemos, y diseños tampoco, bueno, ya era, eh, cuestión de que a, a este güey ya lo dejaran, a este le tenemos, ah, bueno, está chistoso el reno, pero un reno bastante obeso, pero está, todavía va con la característica de, de Rob Dog, ¿no?, no, de este tampoco, y tampoco, que se me hace raro, Rob Dog, bueno, está bien, eh, de Reaper ya vimos, ¿cuál era?, de Farita, de Farah, de mi vida y de mi amor, la verdad es que no, estos me recuerdan, no sé, a un enemigo de, de Dark Souls 3, es uno de, que era de hielo, me recuerda mucho, eh, regular, no particularmente, soy, soy su fan, ¿no?, eh, intro por favor, no, de Mercy tampoco, de Mercy, no tenemos nada de Mercy, sí, señores, de Mercy no hay nada, supongo que debe haber otra cosa, pero les digo, las otras no, no, no me interesan, o sea, una intro de, de, de Mei y, 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 no, no, man, de verdad, me decepcionas, me decepcionas, me decepcionas, Blizzard, me decepcionas, ¿por qué? ¿por qué la tapaste? está bien, vámonos, este, de Macri, si había una, una skin muy guapilla, ah, no, tacaño, ah, mira, es como el señor Cruz, ¿no?, está chida, está buena, es súper Lucio, también tiene skin, un duende cualquiera, y negro, por cierto, pero bueno, Junrat, 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 no tiene, creo, y poses, tampoco, Hansete, el súper Hanzo, que, después tendrán una arma dorada con, con este muchachote, eh, tampoco tenemos, con Hanzo, de Genji, eh, de Genji tampoco tenemos, e, intros tampoco, es las mismas que tenemos de siempre, con un divita, de, eh, la waifu favorita de todos, y la que la mayoría de mujeres usan, no, tampoco de Bastion, tampoco tenemos de Bastion, señores, yo esperaba que, yo, yo hubiese esperado que sí, y por último de Anita, la huerfanita, pues no, no, chavos, no, no tenemos muchas cosas, bien, entonces, skin, ¿cuál me gustó? indiscutiblemente me gusta la de, a menos a mí, eh, la del Yeti, de, de Winston me gustó, la de Reaper también me atrae, para comprármela, eh, no, ¿dónde estás, hijo?, para comprármela me gusta la de, la de Reaper también, y pues, para no dejar, nada más porque es, vilmente, el, mi personaje favorito, no es que me atraiga demasiado, pero tampoco, pienso que es, es que es igual que las demás, oye, nada más le pusiste el puto color rojo, güey, no, 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 no vale la pena, cabrón, bueno, está ahí, ok, es lo único que me compraría, y eso, y la, la intro de Symetra, está muy chingona, y la intro de esta de, de, de Widowmaker, que me gusta mucho, es muy, es muy jocosa la, 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 me, me gusta, me la puedo seguir viéndola, y me causa mucha gracia, no mames, y ches mamadas, y la de Symetra que está también muy, muy chingona, no, la de Symetra se lleva todo, eh, la de Symetra está muy padre, la de esta, eh, Widowmaker es medio jocosa, y las otras, me quiero llevar la de Wiston nada más, Mercy me ha decepcionado, todos me han decepcionado, váyanse al pene, así que vamos a jugar, ¿no?, lo que nos atrae, eh, pero en qué está, ah, vuelas de Nive, es de 5-6, vamos a darles, chavos, a ver qué se cuece por estos lares, pues más o menos, eh, es lo que tenemos, chavos, lamentablemente yo esperaba un poquito más de, de suculencia dentro de las skins, no tenemos esa suculencia, o ese nivel de suculencia, eh, cómo olvidarlo, todavía sueño con esos días en que te perdí, y en que no te voy a tener, puta bruja. Meita, pinche Samu. ¿Pero qué hacemos aquí? Que solo tienes un putazo, güey Solo tienes la opción de aventar una única bola de nieve Y la acabo de gastar No más La acabo de cagar Ah, recargar Oh, ya, ya, ya Voy entendiendo, una disculpa Una disculpa, ya, ya, ya voy entendiendo No mames Y yo todavía Recargando bola de nieve con Con los enemigos No, no lo había captado No lo había captado No puede ser Ese güey lo tenía enfrente No mames Ok Ya, ahora sí vamos a darle Porque no lo había captado Y te juro que sí ¿Qué hago? Oh, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya se está quejando del precio Eso cuestan estas mamadas Ok, ya nos vamos a divertir un poquito más Verga Necesito recargar ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Qué? No puede ser No hay, no hay para recargar aquí No, esto no Ah, oh sí Dame esto Listo No puede ser Todas estas bolitas, este No Que loco Mira, su ulti está lleno de bolas de nieve Mamade Y lo tengo en japonés Que me encanta la voz de me en japonés 100% estupidez Y luego conoce que ¡Lol! Yo soy el No puede ser O sea, el único que mata El que matamos del otro equipo Lo maté yo Eh, espérame un poquito Que sea más explosivo Es que debería así Ponerlo así Más perrón Más movido No sé Túpidos Me cago en tal Es que viene este Tienes que esperar a que No tiene Listo Ahí está Tengo ulti Tengo ulti Sé cómo usarlo Está bien bonito Cuando se recarga Yo estoy enamorado de me Chavos A mí todo A mí todo lo que pinche Agamey Aunque sea caca Estiércol A mí me gusta Pinche coprófago No, jamás dije comérmelo Maté a mí me No, me Mate a mi Mei Te amo Vamos putos Puedo guardar el ulti Mira, primero gasto Mi primer putazo Y si no doy Tiro mi ulti No, vamos acá Ya lo gastaron No Yo iba ya bien pinche confiado Ya gasto su pinche Mamada me la pela Bueno, pues así es como Estamos festejando la navidad En Overwatch, señores Con pura pinche Mei A la mierda Particularmente no con una Mei Muy sensual en su skin Bueno, también no entiendo Por qué todos buscábamos Supulencia en esto No, pues es que después de ver La skin de Mercy Creo que todos nos esperábamos eso Porque si te fijas La única skin así Chuculenta fue la de Mercy ¿Cuál otra hay? ¿Cuál otra hubo? No, nadie Bien, bien, bien Vamos a ganar Necesito esas cajitas A ver si me salen una Una skin legendaria De Mei Ahora sí, wey Ahora sí no me la voy a No me la voy a gastar demasiado Vamos putos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Doble Bueno, yo ya me cargué a dos personas Y ya se cargan a varias también De mi equipo ¿Cómo sé que tengo Este Bola de nieve disponible? Son dos Vamos todos juntos Vamos todos juntos Vamos todos juntos Bueno, sí, sí Tengo disponible Bueno, bueno, bueno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Oh, sí ¡Lol! ¡Lol! Bien Bien El combat Me cae ¡Ah, huevo! Y me la llevé Yo Yo Como Mei Cinco eliminaciones ¡Wow! Soy una vergona Este ¿Eh? Está chistoso Vamos nada más a la clásica caja de botín Siento que las cajas de botín me odian sinceramente Me odian con todo su pinche fervor Como no tienes puta idea Vamos a darle a otra de bolas de nieve de Mei, ¿no? A lo mejor si hubiesen puesto más bolas No sé Es que Yo de repente siento que por lo menos de De la explosividad de Overwatch estamos así que de ¡Ah, mira! Aquí nos dan otra Mistero invernal Espérate, espérate, espérate ¿Qué es esto? Bueno, mientras se transcurre Quería información Ah, no Pero esto es lo mismo, ¿no? Nada más que Bueno, vamos a darle De alero invernal Sí, mejor Sirve de que vemos el mapa de Kingsrow o de Hanamura ¿Qué hay? ¡Ay, mira! No mames Qué chulo se ve, ¿eh? Qué chulo ¿Cuál no quiero? A Widowmaker Pero no No quiero a Hanzo No quiero a Hanzo No quiero a Hanzo Aparte También me metí ahí porque nos están dando una Si ganamos supongo que nos dan una Caja extra Aparte de lo que ya te pueden llegar a dar ¿No? Vamos Puro Puro Hanzo Verga Me toca Merci ¿Por qué no aparezco? No me digas Otra vez Ay, Dios Por un momento pensé que se me había jodido el archivo Una vez me pasó así y tuve que reiniciar todo Dije No No, ahora por favor ¡Wow! O sea, se ve chistoso, ¿no? Es el mismo mapa pero Los efectos de estas, las partículas Se ve La luz Si te hace pensar que estás en un día Este, nevado, ¿no? Está muy chulio Me gusta, me gusta Iren, iren, iren Ah, mira, qué lindo Ten, 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 ten Qué lindo Qué hermoso Debería ser un streaming el día de mañana, no sé Este Haciéndonos unos cuantos buenos Pajas, digo, unas buenas cantas Eh Viendo los mapas, ¿no? Vamos a atacar Pues vamos a darle al Con la actitud Lógicamente Ponte en Creo que ya después de esta oleada Ya deberíamos Irnos Listo Ándale Ya, ¿ves? Así es como se habla Muy bien Esta vez no quise ir Ser Mercy Me dijeron ¿Quieres ser Mercy? Pues me voy Mercy No hay que dejar Este Jodernos al Bastion A ver si podemos hacer algo Pinche Bastion Pero con madres Pero con madres, güey ¡Lol! ¿Quieres ir mi Bastion? ¿Por qué se alargan tanto? Yo así de Todavía estoy Me creo que estoy en las Ranked, ¿no? Ah, qué bonito se ve Esa tonalidad de rojo con blanco Me recuerda a Mirror's Edge Esa Lo resalta demasiado Mucho, mucho lo resalta Lógicamente El primer Mirror's Edge Porque el segundo fue una Revenida estúpida ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Otro Bastion! ¡No puede ser! ¡Maten a ese Bastion! ¡Ah, ja, ja! ¡Eres un dios, Bastion! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Lol, no, no, no! Que no me maten a mí 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 ¡Ea! Mercy contra Mercy Mira, pasándose la suculencia Entre ellas Esto parece un pinche trenecito ¡Ese güey ya tiene la skin del Yeti! O sea Acaba de salir El... ¿Cómo se dice? Acaba de salir el... El... Evento Y ya tiene el Yeti No mames Lo que es tener dinero O mucha suerte ¡Wuff! ¡Wuff! Ok, de acuerdo ¡Uh! ¡Curame! 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 Que tenga un ulti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!